hoy suena disparatado pero el manuscrito de la novela harry potter y la piedra filosofal de jk rowling fue rechazado hasta por 12 editoriales diferentes estas editoriales no creían que fuese una obra comercial y hoy se tiran de los pelos por haber dejado escapar una de las sagas más rentables de la historia de la literatura incluso bloomsbury publishing la pequeña editorial londinense que imprimió por fin la obra estuvo a punto de cometer el mismo error su editor en jefe nigel newton leyó el título de la novela y la descartó sin pasar ni una página pero su hija alice de 8 años se fijó en él y se lo llevó a su habitación para luego de un rato decirle a su padre papi es lo mejor que he leído en toda mi vida a regañadientes newton hizo caso a su hija pero no acababa de creer en las posibilidades de la novela no en vano pagó 2.500 libras unos 2.900 euros a la autora y publicó una primera tirada de 500 ejemplares para ver qué pasaba y de repente la historia del pequeño aprendiz de mago se convirtió en super ventas global y transformó a bloomsbury en un monstruo editorial que hoy factura más de 100 millones de dólares al año puede que el hecho homo de elías garcía martínez pequeña pintura mural del santuario zaragozano misericordia de borja no fuera la octava maravilla del arte sacro pero está claro que no se merecía una restauración tan como el ojete como la perpetrada en el año 2012 por cecilia jiménez sueco según los expertos esta señora de 81 años no tenía los conocimientos ni la experiencia necesaria para acometer una labor de semejante calibre y la cosa se le fue de las manos el resultado el cristo acabó convirtiéndose en lo que un periodista de la bbc describió con mucho tino como esbozo de un mono muy peludo vestido con una túnica de talla inadecuada pero lo cierto es que la restauración fue tan fea que se convirtió en un icono pop y dio la vuelta al mundo desde entonces son miles los que viajan a borja una localidad de tan solo 5000 habitantes para ver el estropicio un turismo que económicamente le sienta de maravilla a la zona steven spielberg concibió su película de té el extraterrestre en 1982 como un sentido canto a la diferencia personificado por un achaparrado alienígena que se ve obligado a convivir con una familia disfuncional para hacer el extraterrestre el equipo de la película creó una criatura que costó millón y medio de dólares el alienígena final era tan tierno que en palabras del propio spielberg sólo una madre podría amarlo no pensaron lo mismo los directivos de la compañía mars que se negaron a permitir que sus populares golosinas m&m fueran utilizadas por spielberg en la película pues creían que el film sería un fracaso este es muy feo y asustaría a los niños sentenciaron en lugar de m&m el cineasta tuvo que usar ruiz espices de la marca hershey producto que multiplicó sus ventas cuando la película se convirtió en un apoteósico éxito en todo el planeta el 1 de enero de 1962 un grupo desconocido llamado los beatles viajan de liverpool a londres para hacer una prueba de estudios en la compañía de acá el ejecutivo discográfico mike smith que luego aseguró que estaba en resaca rechazó a la banda de lennon y mccartney y optó por fichar a brian paul and the tremolos creyó que este grupo tendría más posibilidades de triunfar que los beatles pues eran londinenses y encajaban más en la tendencia de su época su jefe dick rowey estuvo muy de acuerdo así ambos ejecutivos pasarían a la historia como los hombres que rechazaron a los beatles aunque en el futuro se reconciliarían con la banda y hasta asistirían a convenciones de beatlemaníacos eso sí cuando george harrison le recomendó a rowey que fichara a un grupo emergente llamado rolling stone él obedeció como un corderito y jamás se arrepintió el 15 de marzo del año 44 antes de cristo un grupo de senadores liderados por bruto y casio conspiraron para liberar a la república de roma de la tiranía asesinando al dictador y pontífice máximo cayó julio césar tras tenderle una trampa los magnicidas le propinaron al césar 23 puñaladas de las que según el historiador suetonio sólo una resultó ser mortal pero el brutal atentado no cumplió las expectativas de los conspiradores pues lejos de acabar con el sistema autocrático provocó un enfrentamiento entre marco antonio y césar augusto que culminaría con la caída de la república y el advenimiento de una suerte de monarquía absolutista llamada principado en el que el heredero de césar acaparó gran cantidad de cargos a mediados del siglo 19 se descubrió el principio psicoactivo de la cocaína sustancia extraída de la hoja de la planta eritróxilón que crece principalmente en bolivia y perú en 1879 la droga ya protagonizaba una campaña publicitaria sin precedentes orquestada por los laboratorios químicos que la producían como un buen alimento para los nervios para combatir hábitos de alcohol opio y morfina e incluso conceder sempiterna vitalidad y hermosura a las damas sigmund freud contribuyó en varios escritos a aumentar la popularidad de la droga cuyo consumo se acrecentó a partir de 1890 cuando descubrieron que podía ser inhalada en polvo pasaron décadas antes de que se hablara de su modelo adictivo hacia 1930 lo que era la panacea se volvió veneno y los estados iniciaron una política prohibicionista que se extiende hasta nuestros días hoy es una de las drogas más adictivas y perseguidas del mundo 177 años tardaron en construir el campanario de la catedral de pisa un monstruo fálico de 55,8 metros de altura situado en la plaza del duomo en la ciudad de pisa en el corazón de la toscana italia las obras del descomunal proyecto se iniciaron en 1173 pero la torre comenzó a inclinarse en 1178 poco después de que comenzaran a juntar pedruscos en su segundo piso y esta inclinación ya no paró en 1350 la inclinación era ya casi de un metro y medio en 1817 era de 3,8 metros y en 1993 de 4,47 metros en 1492 el almirante cristóbal colón consiguió que los reyes católicos le financiaran un largo viaje un largo viaje que él creía que le llevaría a conquistar heroicamente unos territorios que se encontraban a 750 leguas de las islas canarias pero el navegante hizo mal sus cálculos y cometió varios errores que dieron un vuelco a su misión pretendiendo llegar hacia 135 grados de circunferencia se tropezó con américa a 229 grados por supuesto a la postre este error cartográfico fue todo un hallazgo para la corona española y permitió la conquista del continente americano pero colón pasó a la historia como el hombre que descubrió américa por pura chiripa o mejor dicho por haber hecho mal su trabajo entró o no entró el balón en la portería es el misterio sin resolver o misterio que nunca se quiso resolver de un presunto gol que inglaterra le marcó a alemania en el mundial de fútbol de 1966 ambos equipos habían empatado a dos durante el tiempo reglamentario pero en la prórroga joffrey hurtz logró hacer un extraño remate que rebotó en la parte interior del larguero alemán pegó un bote en el césped y volvió al terreno de juego el árbitro pitó gol hoy todavía alemanes ingleses y forofos en general discuten sobre si aquello fue un gol o un tongo unos aseguran que el balón entró 6 centímetros en la portería y otros que se quedó afuera luego el propio hurtz llegó a marcar el cuarto gol eso sí los alemanes dicen que se hundieron después del tercero que el partido hubiese sido diferente con el 2 a 2 mágicamente es el único mundial que ha ganado inglaterra muy extraño no decía larra que el caprichoso público se deja llevar por impresiones pasajeras ama con idolatría y sin saber por qué y aborrece de muerte sin causa una de las mejores pruebas es el estrepitoso fracaso que sufrió el compositor Igor Stravinsky en el estreno de la consagración de la primavera un brillante ballet que describe el rapto y sacrificio pagano de una doncella que debe bailar hasta morir para complacer a los dioses en el estreno de la obra en 1913 al público le horrorizó tanto lo que veía que en el primer acto se lió a tirar naranjas al escenario en señal de protesta y se tuvo que detener la representación el error de apreciación del público fue inmenso pues a día de hoy la consagración de la primavera está considerada una de las cumbres de la cultura contemporánea y la piedra fundamental de la vanguardia musical del siglo 20 fundada por ptolomeo primero soter a principio del siglo 3 antes de cristo la biblioteca de la ciudad egipcia de alejandría albergaba las obras más importantes concebidas por el ingenio humano se dice que en el siglo 2 antes de cristo llegó a tener unos 900 mil manuscritos es por eso que su desaparición supuso una catástrofe cultural de primer orden eso sí no se sabe el momento exacto ni los autores claros de la burrada y a lo largo de los siglos las civilizaciones se han echado la culpa entre ellas unos dicen que fue víctima de un incendio en la época de césar en la guerra civil del 48 antes de cristo otros dicen que debido a un ataque del emperador aureliano en torno al 270 otros que fue pasto de la hostilidad de teófilo de alejandría hacia el 391 lo cierto es que en el 2002 la unesco inauguró la nueva biblioteca de alejandría situada en la misma ciudad esperemos que dure para siempre o por lo menos mucho más que el anterior esto fue todo por el vídeo si crees que falta alguna que otra cagada de los humanos ponlo en los comentarios todos los vídeos no 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 no